Bueno, pues ya salimos de nuestros estudios Los estudios más baratos que me he hecho Vinimos a un lugar que se llama Salud Digna Y cada estudio nos salió como en 320 pesos La química de 30 elementos Y ahorita ya vamos por nuestros gorditos Porque los vamos a bañar Ya se acerca en Navidad Y su cita es en una hora Entonces si no es a tiempo de llegar a tiempo ¿Qué pasa de nuevo ante la cámara? No mi amor, a las mujeres no se le pegan ni con respeto de ganas Es que siempre hemos jugado al bochito amarillo Y yo nunca me ha ganado afán Nunca le he podido ganar Nunca he visto bochos amarillos hasta que Ken gana el bocho amarillo Pero bueno, ahorita ya dejamos a nuestros gorditos Y vamos a ir a comer a Tox Que no sé que por alguna razón Nos gustan muchísimo las enchiladas Le encantan las enchiladas de Tox Las enchiladas secretas de Tox Que ya se han probado Ya no son secretas Ah, bueno Pero sí, nos gusta muchísimo Y aquí está Beto En la Tox Solitamente Pero en esta ocasión yo creo que va a pedir algo diferente Como para cambiarlo un poco Oigan, no sé si notaron que me corté el cabello Ya está súper chiquitito Ya lo tenía bastante largo Pero tenía varias capas Y esta es la última capa que me queda La más cortita O sea, la que llega hasta acá Ah, yo les tengo que decir Que les hicieron un trabajo horrible A la primera peluquillaga ¿Verdad? ¿Tienes el nombre para quemarlo? Sí Me gusta bastante Solo me siento que debo de cortar un poquito el fleco Porque... O no me lo sé peinar o algo Pero me siento brujo un poco más Pero bueno ¿Qué opinan? Ya llegó nuestra comida Yo pedí molletes Y quien pidió las enchiladas Están muy ricas Son mis favoritas Son las suizas Esos son los sonoritos Aprovechete mi amor ¿Tan ricas como siempre? Sí Este también es uno de mis desayunos favoritos No sé Me recuerda mucho Cuando vivía en casa de mis papás Casi todos los fines de semana Ajá Nada más ya esto Así que tenía bastante tiempo Que no los he comido Son bien fáciles Pero no sé por qué No los he preparado en casa Ok Vamos a ver qué tal están Ya incluso Les puse su piquito de gallo Les doy un 8 de 10 Porque Creo que le falta más limón Están muy ricos Limpios Guapísimos Oigan ya es un poco más tarde Mi familia ya llegó Ahorita nos estamos alistando Para ir al supermercado Necesitamos comprar algunas cosas Porque mañana es noche buena Incluso La única persona Que está a tiempo Aquí es mi hermana Abril Ya está sentada Y esperando a todos Voy a meter Algunas cositas En lo que Todos están listos Pues ya llegamos al super Pues también estamos comprando Todas las cosas Y estamos en el momento Más tenso Donde todos estamos viendo Que vamos a comprar Dejamos todo a la última hora Y luego por allá Está viendo Lo de la ensalada de manzana Por aquí tenemos Algunas cositas Todavía nos falta Comprar más cosas Quien es la persona Que está encargada De comprar El panetón También vamos a hacer Lomo Que vamos a hacer ahí Una receta nueva Porque llena de sal Ya muchas nueces Y cositas así También vamos a hacer Espagueti Espagueti Y unos ejotes Que a mí me gustan bastante Ah y ensalada de manzana También Muchas cosas más Que mi hermana Se inventó Ya terminamos De hacer todas las compras Por el día de hoy Ahorita todos salieron A comprar algo de comer Soy la única Que se quedó en el auto Porque estaba checando Los horarios Para ir a ver unas casas Aquí en Puebla Hacen sorteos de casas El año pasado Les enseñé un video Que les voy a dejar Por aquí Este año Están sorteando Otro tipo de casas Incluso hace una semana Les grabé ese video Pero no lo había subido Probablemente Ahorita que estemos por allá Pues lo complemento Les pongo Lo que grabé Ese día Y mis papás Son muy fans De ver ese tipo de casas Siempre que hay sorteos Quieren ir a verlas Entonces queríamos Comprar algo Para ir comiendo En el auto Y ya nada más Llegar y ver las casas Porque ya es bastante tarde Ya vienen por acá Entonces Ahorita nos vemos Pues que creen muchachos Fans de Fanny Ay por qué tengo Vinimos a ver Nuevamente La casa Del sorteo Bueno Ya nuestra próxima casa Queríamos venir de noche Y mis papás También son muy fans De ver ese tipo de casas Que gusta muchísimo De noche es otra cosa Se ve muy diferente ¿No? Sí Ya van a ver Ahorita el video Oigan pues ya llegamos Y lo que están viendo Atrás de mí Es la residencia Número uno Que es el premio Más grande Me parece que Tiene un valor De 17 millones y medio Por lo que estoy viendo Más o menos Tiene unos Cientos metros cuadrados Si no me equivoco Se ve bastante grande En la parte de atrás Tenemos Una piedra No sé exactamente Qué es Pero le da Como un aspecto Como si fuera Mármol Probablemente por ahí Puede ser que sea Una piedra muy similar Entremos Y Ok Nos recibe Un espejo de agua Con este árbol Que me gusta muchísimo Se llama Papelillo Tiene doble altura Más o menos Como unos 8 metros De alto Por lo que estoy viendo ¿Qué te parece? Está hermosa Está muy bonita ¿No? Sí A ver Tú ya viste La casa anterior Del año pasado Y esta ¿Cuál te gusta más? La simple vista Este sería más bonito Es un estilo Un estilo bastante moderno Combinado con un poco Con lo contemporáneo Hay muchas texturas Me gusta muchísimo La composición De la sala Hay bastante iluminación Diferentes fuentes De iluminación Lo cual Eso quiere decir Que quisieron crear Un espacio bastante acogedor La verdad es que Me gusta como está segmentado Porque de esta Lo tenemos la sala Y del otro Lo tenemos un comedor Pero lo divide Esta área De la chimenea Este tipo de chimeneas Generalmente Se pueden cambiar Los colores Me gusta bastante También Esto es cemento Microcemento Por la textura Ahorita pasamos A lo que es El jardín La terraza Algo que no saben De nuestra familia Es que amamos Ver películas O sea Es algo que A todos nos gusta Nos ponemos en la sala Es más bien Es mis hermanas Y mi familia Desde Cuernavaca Y pasamos Yendo películas Vean esto Me gusta muchísimo Tenemos dos alturas Que es la del plafón Y la del techo normal También tenemos aquí Una fuente de luz Que me gustó Desde que incorporaron Vigas Y en este lado Tenemos un cuarto Cuando vinimos En la mañana Esto claramente Estaba cerrado Y no se veía Pero siento que Es un buen detalle Este tipo de celosía Que pusieron En la parte de afuera Me gusta bastante Porque combina muchísimo Con el interior Pensábamos que se movía Pero no sé Pero me gusta O sea Se ve bastante bonito Cuántas plantitas Yo digo Todavía Me gusta más La distribución De casa de su Pero si te la regalan Bueno 600 pesos Del boleto Pero Si te la regalan Ya todo es perfecto Bueno ya salimos De la primera casa Ahora vamos a la segunda Creo que lo emocionante De hacer este tipo De actividades Es venir con La gente que también Le gusta hacer Este tipo de cosas Como que esta casa Es más acogedora ¿No? La cocina El comercio Sí No es muy grande Pero se siente Una casa más familiar Sí, claro Ya llegamos Y vamos a hacer Chocolatito caliente Está haciendo bastante frío Y no sé Cada vez que hace Pues frío Tengo muchas ganas De tomar Como cosas calientes Igual mi hermana Más siempre Cuando venía con ellos Hacía Chocolatito caliente Y así que vamos a hacer También ponemos teleras Porque nos encantan Chocolatito caliente No sería así Se puso su pijama Por eso no quedó pijama Yo creo que voy a hacer Como dos litros ¿Tres litros? Bueno, me informan Que voy a tener que hacer Tres litros Suerte que no va a alcanzar Chocolatito caliente 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 ¡Gracias!